y salada arroz que tu logro lo crecerá a mí que rico jajaja ¿Eso es solo crezalame? Cuchuleta Con arepitas Arepitas fritos Fritos también Ah, pero es completo Arepitas de maíz De maíz No hay que ver Arepitas de maíz El gobierno Continuará muy pendiente Lo que dicen los organismos de socorro y de protección Hola 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 Vamos para el terreno otra vez A comer helado ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Esa es Manali Mira como se van de Ani y Seliné ahí ¿Eh? Atrás Vamos Te quedaste Allí Yo estoy grabando ¿Tú no te has bañado? ¿Tú no te has bañado, cochino? ¿Y esa bota? ¿Y esa bota? ¿Y esa bota? Mira la bota que él lleva El flow que él lleva y mira la bota Es en Jordan Es en Jordan Es en Jordan Vamos a soler Premium ¿Papá, esa fue la cosa que yo le traje? Mira la mujer de la bota ¿Y esa bota que él le traje? ¿Qué es? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video